Esta es una presentación de la Editorial Rodríguez, Todos los Derechos Reservados. Editorial Rodríguez, despertando conciencias en nuestro lema. Presentaciones, Monseñor y Doctor Rafael Rodríguez Guillén. Mateo 1026, LTD. Mateo 1026, se complace en producir en videos, los libros del Doctor y Monseñor Rafael Rodríguez Guillén. El Ministerio Bíblico de Contexto, Mateo 1026, LTD. Presenta. Otro video de la serie Avance Cristiano. Con el Doctor y Monseñor Rafael Rodríguez Guillén, vaticanista. Ahora para ustedes el Doctor y Monseñor Rafael Rodríguez Guillén. Los hermanos del remanente Pueblo de Dios, le habla el Doctor y Monseñor Rafael Rodríguez Guillén en su programa Avance Cristiano. Avance Cristiano es un programa evangelista, misionero, que me he propuesto ya una vez retirado en los Estados Unidos y recogiendo todo el fruto de 73 años para poderle llevar a ustedes mi testimonio cristiano de conversión a la verdadera iglesia que Cristo funda en la tierra y a la diferencia que existe entre esta iglesia que Cristo funda en la tierra y otras denominaciones que aun cuando se llaman cristianas, se han desviado del auténtico y genuino cristianismo de los tres primeros siglos. Entonces, el Señor me ha inspirado aquí en el retiro, en la paz y tranquilidad espiritual en que vivo, publicar 23 libros o temas en los cuales yo voy demostrando que la historia del cristianismo es una y la historia del catolicismo romano o del Vaticano es otra e inclusive muchos de los grupos denominacionales que se han mantenido todavía con aquella obediencia a aquellos catecísimos de sus fundadores. Pero Cristo y su iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Un día en Pentecostés, cuando los apóstoles comenzaron a predicar el libro de los evangelios, las epístolas y la salvación a las almas. Es su mandato en lo que realmente forma el cristianismo. Lo demás es una serie de complicaciones en la vida cristiana de las cuales yo en mi libro voy separando lo que es cristianismo, lo que es catolicismo. Yo pienso que si usted escribe o me llama al teléfono que en esta revista que le voy a mandar de información de mi literatura, que la titulo Avance Cristiano, porque ya en el siglo XX hemos de avanzar en un cristianismo genuino y auténtico, sin separarnos de lo que Cristo y sus enseñanzas nos va diciendo acerca del camino de salvación. Usted puede llamar al teléfono 619-462-8069 o puede escribirme al P.O. Box 1332-Lemongrove, California 91-94-C e incluso usted puede usar el internet e email rrodrigueal.com y recibirá de toda mi literatura temas como el que en esta noche me toca desarrollarle, que es el número 21. De todos los que aparecen acá, uno de los más importantes, para mí todos son importantes, es dentro de mi preparación académica en el descubrimiento de América, donde yo he podido publicar un libro que en esta noche voy a irle analizando algunos de sus capítulos para que vea la importancia que tiene dentro de la investigación histórica, la verdad y realidad de lo que fue el descubrimiento de América. En este libro que estamos viendo en su portada, yo lo titulo El cronista de Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés y el descubrimiento de América. Es decir, mi tesis doctoral que hice en Madrid y me llevó 10 años en la búsqueda de uno de los misterios que para mí era muy importante descubrir cuál fue la realidad del descubrimiento de América. Porque se nos ha enseñado un cristianismo que no es cristianismo, es un catolicismo romano, es un partido del nacional catolicismo que cuando se estudia bien el descubrimiento de América se ve que en ese momento en que esos reyes católicos y esa alianza con los papas, el Papa Alejandro VI, que también era español, van a crear ese nacional catolicismo que se apodera no solamente de lo que es hoy la realidad de un Vaticano y la alianza, sino se va apoderando en la conquista del descubrimiento de América y en muchas otras naciones de lo que dicen ser un cristianismo junto a esos reyes católicos, pero que no es sino propiamente un producto de unas alianzas que no son lo que nosotros debemos reconocer por historia del cristianismo. Bien, entonces aquí yo le voy a hablar en esta noche de este cronista de India Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdez. Y usted me dirá, ¿y ese quién es? Pues simplemente este es el autor que yo he tenido que investigar para mi tesis doctoral los 50 volúmenes que él escribe narrándole a los reyes los hechos que se estaban realizando en el descubrimiento de América para estar enterado en España de los sucesos y de los acontecimientos. Y este es que es el cronista mayor. Lamentablemente fue censurado y hasta en 1835 no se va a publicar sus obras. ¿Por qué? Por la misma razón que yo digo en todos mis libros. Aquel que dice la verdad de un momento histórico y analiza que el nacionalcatolicismo, o sea, la iglesia católica romana unida a los reyes católicos, van a llegar a América y van a qué? ¿A evangelizar? ¿A cristianizar? Falso. Van a católicar. Van a traer otro grupo religioso de un partido del nacionalcatolicismo que ya se había desviado del cristianismo. Pues este Gonzalo Fernández de Oviedo y el descubrimiento de América. Y yo quise mucho tiempo antes de aquella Expo 92 en Sevilla, de donde yo vengo, de España, presentarlo como primicia de mis investigaciones acerca de la verdad del descubrimiento de América. Y no me lo quisieron publicar. Lo mismo que a este cronista de India que vive 40 años en América, en Santo Domingo, en Panamá, donde yo estuve también viviendo. Es coincidente que los pasos de este cronista de India en América, en Panamérica. Yo lo he ido siguiendo porque he estado viviendo en estos lugares donde este cronista recoge los datos que voy a presentar. Entonces, yo en todos mis libros voy analizándolos con una introducción porque en el día de hoy, pues en una hora yo no puedo demostrarle la cantidad de material que este servidor tuvo que presentar en la Universidad Complutense de Madrid para aprobar mi tesis. Por ejemplo, este libro es una síntesis que hay que presentar antes de graduarse. Y tengo solamente este volumen. Y sobre todo, está inédito esta tesis, ¿verdad?, que tengo en estos momentos, son los originales, que solamente la tengo, esto es, mis derechos como autor en la Universidad Michigan, en Microfilms, porque no se ha podido publicar. Esta tesis ha sido producto de muchos años de investigación sobre la verdad del descubrimiento de América. Y lo que he hecho, para que ustedes tengan una idea, y el que esté deseando de conocer todo lo que yo voy diciendo aquí, pues puede pedirla a la Universidad de Michigan, en Microfilms, la tesis. Entonces, yo digo en el prólogo de este resumen de esta tesis, que la verdadera historia del descubrimiento de América aparece narrada y minuciosamente documentada en la historia general y natural de Indias. Obra en 50 volúmenes que escribiera el capitán y coronista Don Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdé, el año 1535. Manuscrito que se conserva la biblioteca de la Casa de Contratación de Sevilla, y tuve el privilegio también en la Biblioteca Nacional Histórica en Madrid y en la Casa de la Documentación del Archivo de India en Sevilla, de donde yo estoy, y ojeando los originales, porque en realidad me interesó mucho la figura de Gonzalo Fernando de Oviedo para llegar yo a conocer qué sucedió en verdad en el descubrimiento de América, cuáles fueron las polémicas que este gran cronista sostuvo con el padre de la Casa, que ese sí sabemos todos y lo hemos oído, que fue el obispo de Chiapas de México y el inquisidor general, y todo esto yo pude analizarlo en los originales, porque lo que me pasó a mí en esta tesis, cuando fui a presentarle a la universidad, como estaba dirigida en esa época en España, esto es la educación por el nacional catolicismo, o sea, mis profesores fueron todos del Opus Dei, Jesuita y Dominico. Imagínense que yo estaba hospedado precisamente en el convento de Dominico, allí en Alcobendas, en Madrid, donde estaba un especialista de la historia del descubrimiento, pero enfatizando nada más en el padre de las casas, y cuando yo le hablé que Gonzalo Fernández de Oviedo era mucho más importante que el padre de las casas, el hombre se ofende y se molesta, porque me afirma que desconocía la verdad y la realidad. Esto es lo que hace siempre el ecolasticismo, o sea, en la iglesia católica, aquel que investigue, aquel que diga la verdad, que no es la que ellos tienen, entonces ahí se le difama, se le disculpa, e incluso por poco se me expulsan del convento de Dominico. Bueno, el cronista de Indias y los cronistas mayores y menores que han escrito todo lo que sucedió, la corona española necesitaba conocer la realidad de lo que estaba sucediendo en América. Y la verdad era que tanto aquellos franciscanos, aquellos misioneros, aquellos militares hicieron barbaridades. ¿Cómo acabaron con la cultura y con la riqueza y cómo se enriquecieron? Y todo esto, naturalmente, cuando yo voy a ponerlo en la Expo 92 en Sevilla y se lee por lo que es la censura eclesiástica, que usted no puede publicar un libro si no tiene ni el obstáculo, o sea, nada dificulta su lectura al católico, como priviéndole verdad, que conozca una verdad histórica que no se puede, que esto es silenciar. Entonces, este gran cronista de Indias escribe la historia general y natural de las Indias. Es una de las obras únicas y de consulta si es que queremos conocer la verdadera historia del descubrimiento de América, no solo por la extensión abarcadora, sino por su autor, que vive toda su vida en América y reúne como cronista oficial de la corona todas las crónicas. En el año 1532, el 18 de agosto, Gonzalo Fernando de Oviedo fue nombrado cronista oficial de Indias, oficio para el cual siempre él había aspirado y tenía los méritos porque no solamente él escribe estos 50 volúmenes, él tiene más de 20 libros diferentes en relación con la historia de España, de los reyes, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de la obra de Oviedo ha sido en parte ignorada, no solo por la censura que sufre al dejar de publicarse durante dos siglos, sino también porque han sido muy pocos los historiadores que han estudiado su obra tan prolija y extensa. Hasta el 1851, en que se publica la edición de Dos Conceamados de Ríos en Madrid, no se ha podido conocer en toda su magnitud la importancia histórica que tiene para el descubrimiento la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. Y usted me preguntará, ¿y por qué usted? Esto se llevó tantos años investigando esta historia de descubrimiento porque para mí era muy importante. Yo en España solamente había oído una historia del cristianísimo y averigüé con mi libro que tengo, La Iglesia que Cristo funda, que no era aquella enseñanza que yo recibiera en el seminario de Sevilla. Me lavaron el cerebro y yo entendía que el cristianismo no era ese catolicismo romano, pero cuando llegan allí la fuerza, ¿verdad?, fascista con los capellanes del Vaticano a mi parroquia y cambian toda la estructura del tridentino con sirio, que nos habían enseñado un cristianismo más o menos ahí. Entonces me vine a América para averiguar y después de estar en América ya, averiguando los archivos, ¿verdad?, porque toda esta historia del descubrimiento de América hay que oírla en los dos lados. Lo que yo oí en España y lo que pude encontrar ya en América, acerca de la Inquisición, acerca de aquellos reyes, acerca de aquellos papas, aquellos que aquí, por lo menos, tiene la censura mucho de sus libros y uno llega a conocer la verdad, lo que es la filosofía escolástica que usa la Iglesia Católica y lo que es la filosofía científica, que en otro de mis videos yo les voy a hablar. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que el descubrimiento de América tiene la página más bella escrita por este cronista de India, Gonzalo Fernández de Oviedo. Por ejemplo, en el tomo primero, página cuarta, de la edición dice que la bandera de España sea celebrada por la más gloriosa, temida por la más poderosa y amada, por la más digna de ser querida en el universo. De manera que, para los reyes católicos y para aquellos misioneros y para el Papa, un Papa Alejandro VI, que no tengo tiempo para hablarle, busque usted, este Papa español, las barbaridades que hizo dentro, ¿verdad?, de su vida moral, etcétera, y cómo esto es con la ayuda de los reyes católicos, se apoderaron de las naciones. Yo digo aquí que la celebración en Sevilla del quinto centenario del descubrimiento de América, y todavía desgraciadamente se están celebrando, ¿verdad?, ese quinto centenario, como el Papa estuvo ahí en Santo Domingo, para continuar aquella obra satánica. Mire, cuando yo le digo que el descubrimiento de América fue dirigido por Satanás, ¿por qué?, porque usó al cristianismo, que no era cristianísimo, que era un catolicísimo, que era una dictadura de un nacional catolicismo de los reyes católicos españoles de ese imperio, del cual, pues no tengo tiempo, que ellos acabaron con la reforma protestante en España y en su colonia y en Latinoamérica, pues hemos tenido la herencia de hasta el siglo XVIII se mantuvo la Inquisición ahí, porque los reyes católicos españoles se unieron al rey papal monárquico para que, en alianza, usar un parapete de cristianismo con su clarecía y a un ejército militar. Esto es dentro de esas relaciones mutuas. Bien, pues en la celebración en Sevilla del quinto centenario del descubrimiento, la Expo 92, tuve el privilegio de estar allá, y estaba en esos momentos yo queriendo que este libro se diera a conocer, pero ahí me lo censuraron y él no se pudo, pero el Señor permitió que yo pudiera, porque era catedrático en la Universidad de Sevilla, y lo que gané allí fue para imprimir este libro que hoy le estoy describiendo. Usted puede mandarlo a pedir, me traje toda la edición de España, y realmente ahí está más de la mitad, todavía sin haberse dado a conocer, porque no he tenido el tiempo, y tampoco en los temas históricos, para muchas personas, esto les resulta un poquito pesado, y tampoco están muy interesados en saber cómo este humilde servidor, que realmente pasó el descubrimiento. ¿Qué fue ese cristianismo que dice que evangelizaron a los indígenas falsos? Lo que hicieron es traer todavía una secta mucho más peligrosa, y una religión peor que la religión natural que ellos tenían. Entonces, yo digo aquí, no se puede describir realmente los hechos de lo que fue el descubrimiento de América, si se desconoce el aporte que para la ciencia historiográfica tiene la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo y Vardel. La importancia que Sevilla en estos momentos tiene para publicar su obra, la ayuda que Sevilla recibe el Congreso Oficial de las Indias. Quiero decirles que todos los 50 volúmenes se han podido publicar en 5 volúmenes grandes. Usted puede encontrarlos en Madrid, esto es, en las editoriales. Y quiero decirles también que usted está, esto es, pues en su propia investigación, con los derechos de acudir, como este servidor, a las bibliotecas donde existen textos originales. Por ejemplo, a la Biblioteca Nacional de Historia de España, que era hermosa, hay cantidad de documentos, pero todavía hay más, en la biblioteca que era de Simancas, en España, que se trasladó a la Biblioteca de Archivos de Indias, que está en Sevilla. Estuve yo allí, investigando y allí saqué una gran cantidad de material que yo pongo aquí. Bien, entonces, Gonzalo Fernández de Oviedo tenía mucho talento y yo digo aquí, realmente, cuáles eran las cualidades que tenía de intelectual. De tal manera ves que en su vida él demuestra como naturalista, uno de los más importantes del siglo XVI. Y Gonzalo Fernández de Oviedo tiene unos aportes a la antropología lingüística. Por eso mi título, lo titulo en la tesis, le puse el nombre de antropología implícita en la obra del cronista de India, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. ¿Por qué? Porque la antropología era, en los momentos en que Gonzalo Fernández de Oviedo está allá en América, era el renacimiento italiano, era el renacimiento de las letras, de la ciencia en España, y ese vocablo, la antropología ya estaba precisamente preocupado por averiguar en el hombre, el antropo, el tratado del hombre, y sobre todo de aquellos hombres que se van a encontrar en América, que para muchos de los cronistas los consideraban inferiores a los seres humanos. Por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, en esa época, el gran historiador y científico Sepúlveda, de sus libros, comenzaron a dudar si efectivamente el indio tenía racionabilidad o no, o podía estar en un estado inferior al ser humano. Todo esto fue un momento en que este hombre va a que añadir conocimiento suyo en un método que hace, siguiendo a los grandes historiadores, para demostrar que la ciencia con su libro iba a progresar porque el hombre había podido tener muchas de sus investigaciones en la nueva tierra que iba descubriendo y los conocimientos de una naturaleza, ¿verdad?, que él describe preciosamente dentro de la fauna, de la flora. Pues bien, él tiene en todos sus libros una antropología teológica, que es donde a mí me ha importado más. Es decir, él trata de averiguar con los caciques, los indígenas, las creencias que tenían todo aquello, y escribe precisamente uno de los libros que él lo titula El naufragio, La vida espiritual, donde él va haciendo énfasis de qué, de la realidad ineludible de una antropología de la cultura dentro de la antropología general. Bien, aquí en la página 26 de este libro yo voy exponiendo datos biográficos. Tienen una cantidad, diríamos, de lo que es experiencia vivida y testimonio que, pues, en este libro no tengo el tiempo para irse la definiendo, pero sí les quiero leer. Fíjese, que en el año, digo en la página 27, en el año 1500, fíjese, Gonzalo Fernández de Oviedo se encuentra en Roma, y no para lucrar las indulgencias del año santo y del jubileo, sino para conocer por sí mismo la triste situación que se encontraba el catolicismo con el pontífice Alejandro VI. Fíjese, que estamos ahora celebrando otro centenario, ¿verdad? El año del jubileo, el año santo, que se está ganando tanta indulgencia, pues, en este momento, pero, en el 1500, fíjese, se encontraba el autor que estamos mencionando, Gonzalo Fernández de Oviedo, en Roma. Y fíjese lo que dice. Entonces, esta experiencia le iba a ayudar a firmar su fe en su cristianismo más puro y poder criticar los abusos de la curia romana. Por eso lo censuraron en el libro. Y ahí no se puede, yo, mis libros, pues, ya están censurados y todos aquellos que queremos esclarecer la verdad histórica de que las deviaciones que el imperio católico romano ha hecho a través de los siglos con el nombre de cristianismo, ahí se nos persigue, ahí se nos calla, se nos silencia. Estas son palabras suyas, que lo tomo yo de su libro mencionado, La Historia General de las Indias, que escribe en 50 volúmenes. Él dice, todos o los más pecados se disimulan en la curia romana, oirás a muchos tan emboscados en esa maldad, y otras que diréis que son malos cristianos y enemigos de la iglesia estando dentro de ella. O sea, la hipocresía que yo critico en todos mis libros. Se llaman cristianos, se llaman clérigos, se llaman papas, pero, dice Gonzalo Fernando de Oviedo, estando dentro de ella son malos cristianos y enemigos de la iglesia. Y continúa diciendo, y cito, ¿verdad?, los números de donde yo he tomado esta declaración en el volumen segundo, dice él, Recuérdome que estando yo en Roma, el año de 1500, en tiempo del Papa Alexandro VI, José Ría, que con razón llama el espías disimulados a los clérigos, porque sus sacacidades y avisos para negociar y maleficiar nunca se acabarán de decir cómo en aquel tiempo andaba aquella curia romana. Y esto es lo que yo vengo ahora en mi libro, cuando tengo uno de mis libros, El Vaticano es descubierto, yo voy descubriendo, pues, que en estos mismos momentos, en el mismo Vaticano, hay una cantidad de inmoralidades que no se puede ya silenciar y que hay que hablar, pero que el temor y el miedo hace que se silencie y que todos digamos amén. Bien, de manera que me faltan tres minutos para esta primera parte y yo quisiera irle esclareciendo un poquito para que en la segunda parte usted saque las conclusiones, si así usted lo desea que he sacado. Primero, el descubrimiento de América en el cronista de India, Gonzalo Fernando Lovido, cuando usted acaba de leer los 50 volúmenes, usted pueda llegar a la conclusión que llegué yo. Primero, que se ha falsificado la historia. ¿Por qué? Porque en ese momento, el Papa Alejandro VI y los Reyes Católicos, que llamamos, ¿verdad?, en la misma Catedral de Sevilla, está enterrado San Fernando, en mi Catedral ya, imagínense, que no solo persiguió a los judíos, a los árabes moros, sino que con la Reforma Protestante que estaba ya en la misma Sevilla, mire, hay un amigo mío sevillano que ha escrito un libro de la persecución, ¿verdad?, católica, a los cristianos en Sevilla, con la Inquisición, que asombra cómo estaban las cárceles aquellas. Todo eso, claro, lo dice Gonzalo Fernando Lovido, y naturalmente, pues, esto se tiene que, satánicamente, ¿verdad?, le he hecho yo siempre la culpa, quiere ocultar la verdad. Por eso, la segunda conclusión que llegaremos en la segunda parte de este video, es que, en realidad, este tema, si a usted le agrada, continúa investigándolo. Yo no tengo la última palabra. Usted tiene doble bibliografía en este libro. Aquella bibliografía católica que defiende los hechos del padre Las Casas. El padre Las Casas fue el cronista de India también, que fue mandado por el cardenal Cisneros, el inquisidor general de los reyes católicos, y las crónicas escritas por Gonzalo Fernando Lovido, como la mía, que reflejan una historia del descubrimiento de América diferente. Ahora, usted está en plena libertad de juzgar porque se nos ha permitido el derecho a la libertad de expresión y de opinar. Y esto es lo que le sucede a este humilde servidor con este libro que le estoy presentando sobre la verdad del descubrimiento. Resulta que nos han engañado, como yo, monseñor, y dondo, en la iglesia católica romana, yo he sido engañado ahí. Porque una filosofía escolástica mentirosa es un cristianismo. Ahí no hay más que unos intereses económicos y políticos. como yo lo expongo en todos mis libros. De manera que yo pido excusas realmente si dentro de mi manera de expresarme usted pueda creer que estoy falsificando o no estoy documentado. No, no. Yo rito en pública palestra. Ahora, eso sí, tiene que tener un doctorado en el descubrimiento de América porque ya hay en la universidad esos doctorados y ese lo he hecho yo. Y además, añadirle la sección del Vaticano, ¿verdad? Porque es la época que no se puede separar. Esto es que los reyes católicos del Vaticano. ¿Por qué? Porque es una misma cosa. Los militares y los curas son los que van a cumplir las leyes del Vaticano y de los reyes católicos. Y por lo tanto, usted debe conocer esto para entender lo que es el descubrimiento. Continuamos hablándoles sobre el libro Síntesis de mi tese doctoral el cronista de Indias Gonzalo Fernández de Oviedo y el descubrimiento de América. Acerca de la historiografía del descubrimiento de América, le decía en la parte primera que hay muchos escritores. Le quiero mencionar algunos de ellos porque en realidad si usted no corteja con otro lo que es acerca de la verdadera historia del descubrimiento de América, pues entonces le parecerá seguramente todo esto que le estoy afirmando un poquito difícil de interés. En primer lugar, yo perdón en este libro yo hago dos clases de historiografía, o sea, la bibliografía que pongo, pongo bibliografía histórica. Le voy a citar que lo más importante son no sólo los cronistas mayores y menores, sino usted tiene, esto es que conoce o lee por lo menos la vida de Fernando Colón, esto es vida del almirante don Cristóbal Colón, o sea, el hijo de Cristóbal Colón. Hay un gran autor que pude conocer muy bien dentro de sus escritos en América, Cachacón y Calvo, José María, en el Consejo de India y la Historia en América. Tenemos dentro de toda esta bibliografía de los ríos José Amador, que es la bibliografía y lo que es las ediciones que se han publicado ya en un español más moderno, porque acuérdense cuando escribe este cronista de India, era ya en el siglo XVI el comienzo que estaba empezando la lengua española a fortalecerse, y se estaba fortaleciendo precisamente con los indigenismos. ¿Qué es esto de los indigenismos? Yo se los voy a decir en este libro al que le dedico, esto es la página segunda, el tema de la naturaleza en la obra de Oviedo. Yo voy exponiendo una serie de palabras que este cronista va escribiendo que son de orígenes de las lenguas, esto es, americanas. En otra palabra, hay una cantidad de vocabulario en la lengua española que no son de castilla.